La fantasía está poblada de mundos y culturas únicas. Cuando estuve desarrollando mis propios mundos y culturas, tuve que abarcar muchos aspectos para que fuera lo más rica posible. Así, a modo de introducción, aquí se expondrán todos aquellos puntos que considero los más importantes. He de decir que podría haber más, y lo más general es que dependiendo del enfoque de la historia, se le tenga preferencia a uno o a otro. Los puntos más importantes son los siguientes. Cosmografía y cosmología, con la creación del mundo y su periodo celeste. Geografía y climatología del mundo. Periodos históricos y civilizaciones. Idioma, fonética, gramática y alfabeto. Política y formas de gobierno. Sociedad, familia, educación y costumbres funerarias. Festividades, ocio y deportes. Calendario. Rancos militares y armamentos. Filosofía y ética. Devociones espirituales. Ciencia y medicina. Tecnología, iluminación y transporte. Economía, moneda y relaciones comerciales. Gastronomía, indumentaria y manifestaciones artísticas. Añadir, que aunque pueden tratarse todos estos puntos con profundidad, por lo que he visto en la fantasía, lo más normal es que según los intereses del autor, se le dé profundidad a un solo punto. A modo de ejemplo, en mi opinión, Tolkien se centró más en los lenguajes. Sus culturas están construidas en torno a los lenguajes más que cualquier otro de estos puntos, ya que incluso los elfos tienen diferentes lenguajes. En mi caso, a lo que más detalle le presto, es al arte. Eso no quiere decir que haya descuidado los demás puntos, tan solo que las manifestaciones artísticas es algo que tengo muy desarrollado, y a la hora de escribir las historias, cobran importancia también en lo artístico, ya que se hacen monumentos a los héroes, y el estilo artístico cambia con el paso del tiempo. Quizá otra persona podría centrarse más en la economía y relaciones comerciales, o en la política, o en las devociones espirituales, y crear culturas donde la religión es más importante. Todos estos puntos serán tratados aparte y desarrollados más extensamente. Por ahora, tan solo quería exponer el índice al que yo llegué cuando desarrollé mis culturas, con la intención de que a otros les pueda servir. Gracias por ver el video.